La Asociación de Jubilados, Retirados y Pensionados de la provincia de Estubo tuvo también su cierre de temporada, la gran fiestita que reunió a la totalidad los afiliados de Ajurpe, en Comodoro Rivadavia, para agradecer por la temporada transcurrida y también el agradecimiento que se extendió a los talleres municipales que le permiten distintas ocupaciones y aprender distintas disciplinas a los abuelos hoy integrados en el Seno de Ajurpe. Pidiendo el año, a pesar de, con un brindis para los socios, con una pata flameada, con torta, con champán con todo lo que pudimos, digamos, recolectar en concepto de cuota societaria y que se vuelva a ello en beneficios, más, más lo que se le da durante el año, talleres, todas estas cosas que ahora están todas las profesoras acá. Que ya estamos en una época donde tenemos que dar gracias a Dios que estamos vivos. Yo sé que a veces habemos muchos abuelos que quisiéramos llegar con otras cosas, a los nietos, a los hijos que se han quedado sin trabajo, pero bueno, hay que rebuscárselas que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el balance del año en esta cuestión? Muy bueno, muy bueno, Adrián. Realmente con los talleres que nos provee la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con yoga, con computación, con zumba, con natación, con peluquería, con un montón de cosas que le damos a los socios, realmente un balance muy bueno. Yo tengo que agradecer a Dios que nos dé fuerza para seguirlo haciendo y sobre todo a las cosas, a las personas que vienen a los, porque hasta tuvimos un taller de folclore, todo en la Municipalidad, a los profesores y a la gente que viene a hacer, a hacer actividades. Y es a lo que los motivamos, porque es lo que nos tiene vivos. Hay que estar siempre, siempre en acción, porque donde uno se queda es donde uno se aplaca. Tenemos un taller de literatura, memoria, bueno, tantas cosas ahora en este momento que casi uno se le va a la cosa, ¿cierto? Ya casi no recuerda. ¿Cuál es el deseo, el mensaje para aquellos que observan? Sí, el deseo mío es que no haya gente que le falte la verdad a los jubilados, diciéndoles que el impuesto a las ganancias, por ejemplo, no se va a cobrar más, no se va, esa es una ley nacional. Es muy importante, Adrián, eso que lo sepan todos. Eso no es verdad. Entonces, no le podemos sacar plata a la gente en los estudios jurídicos, que me perdonen los abogados. Pero realmente, te reitero, es una ley nacional que provincia no sé si se adaptará o no. Por el momento no hay nada. A JURPE nunca, nunca les va a faltar la verdad a los jubilados. Siempre les va a decir la verdad. Porque mejor decir a veces una cruda realidad que una piadosa mentira.